¿Cómo realizarán una inspección? El Contralor de la República, Nelson Shack, indicó que se tiene pensado realizar una auditoría profunda en el Congreso sobre ejecución de obras, bienes y servicios que se realizaron en el periodo 2016-2018. Esto, según él, se dará en el segundo semestre del año. Una auditoría de cumplimiento con el propósito de analizar qué es lo que ha pasado con los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, no solamente en el Congreso, sino en todas las entidades en las que trabajamos. Y en el caso del Congreso, eso se va a llevar a cabo, está programado para este segundo semestre. Actualmente, existe una ley que acredita que los integrantes de la Oficina de Control Institucional del Congreso de la República no sean elegidos por la Contraloría, sino por el mismo Parlamento. Sin embargo, Shack señaló que si existen denuncias, ellos pueden intervenir, ya sea en dicho poder del Estado o en otra institución. No significa eso en modo alguno de que el Congreso esté fuera del Sistema Nacional de Control. El Congreso es parte de este sistema y tampoco puede nombrar al jefe de OCI de acuerdo a su libre albedrío. Al ser parte del sistema, tiene que sujetarse a toda la normatividad con la que operan las distintas oficinas de control institucional. Si bien es cierto, la Contraloría y el despacho del Contralor General no nombra al jefe de la OCI, no significa que no tengamos ninguna coordinación, sino que al contrario, tenemos mucha coordinación técnica con esta oficina. Y además, haciendo uso de la rectoría del sistema, nosotros intervenimos directamente, como lo venimos haciendo en el caso que ya les he mencionado. En cuanto a las polémicas compras realizadas por el Congreso, el Contralor indicó que se ha acreditado una comisión en el Parlamento para investigar dichas adquisiciones. Asimismo, indicó que de corroborarse que fueron mal gestionadas y sobrevaloradas, se sancionará a los responsables. Lo que hemos hecho ahora es acreditar una comisión de control puntual para ver los procesos de ejecución de compras en curso, que han sido materia de todas las denuncias y la información periodística que ustedes han propalado. Estas compras están sobrevaloradas, han sido direccionadas, no se necesitan esas compras, no han llevado a cabo el debido procedimiento para acreditar que es una necesidad que hay que atender. Y ese tipo de cosas, eso sí lo vamos a investigar. Y pueden estar seguros que, como ha sucedido en anteriores oportunidades, vamos a proceder a identificar a los responsables y a postular su sanción en la vía administrativa, civil y penal, según corresponda. Como se sabe, el Congreso fue duramente cuestionado por el requerimiento de la mesa directiva para comprar televisores y computadoras por un valor superior a 254 mil soles.